Bueno, mi cabo, ¿y lo mío o qué? Ah, dáte unos maletines medianos, hacéles a Mario. Y espero que si esto sale de verdad, te ganabas el paquete completo, ¿eh? Ah, quedar contento, mi cabo, va a quedar contento. Así me gusta. Mire, aquí le estoy mandando la dirección. ¿Eh? Ahí nada más te encargo el cuerpo. Ah, ahí la tengo ya. Y el cuerpo tranquilo. Listo, mi hijo. Perdone la incomodidad, ¿oyó? Quedamos así, hágale. Quedamos así. Tranquilo, venga. Vení, 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 vení. ¿Cuántos hombres tenemos aquí en Ciudad de México? Como 45, cabo. Pues, decirle a Figueroa que se traiga otros 25 de Colombia. Un man es bien berracos. Baracos, guerrilleros, reinsertados, los que sea, pero berracos para plomo, ¿eh? Porque lo que viene es chumbimba. Y te doy seis horas para que me resuelvan eso. ¿Seis horas, cabrón? ¡Seis horas, güey! ¡Ya! Que se prepare Casillas, que ahora sí lo voy a pelar. ¡Macho! 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 ¡Nada! ¿De qué hacer? No diga nada, señora. ¡Nada! ¡Shh! ¿Cómo? 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 ¿Cómo se van a destruyar vivos? Son unos... ¡Morra, cállese! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Cómo está la visita? ¿Qué puede ser, Lina? Esos no son modos para una mujer de fe como tú. Por favor, no me hagan nada, se lo suplico. No me hagan nada. Yo no tengo nada que ver con ese hombre. Por favor, no me hagan nada. Mira, morra. A mí me gusta la gente derecha. Me ca... Me saquen sorpresitas, ¿sabías? No sé a qué se refiere. No, no, nada, nada, no. No diga nada, doña. No diga nada. No, no, no diga. Doña. Doña, no. ¡Ay, ya, por favor! ¡Cállate, cabrón! Luego voy contigo. Bueno, como te iba diciendo, que me interrumpió aquí, Estefén. El caso es que, por lo que tengo por acá, tu nombre profesional es el de Killer Candy. Muy creativo, ¿eh? Y por lo que dice aquí, tú chambeabas, y no solo chambeabas, sino que eras la más cotizada de un antro que se llamaba El Titanium. Que por lo que me dicen, era un antro muy chino. ¿O me vas a negar eso también, morra? No tiene nada de malo. Yo creí sin un bule, morra. ¿Me pido? Eso es... Eso es parte de mi pasado, y ya lo dejé atrás para dedicarme al camino del Señor. Ok. Entonces parece que ese caminito te fue llevando, te fue llevando, hasta que diste con el lobo Danny. Fíjate qué casualidades de la vida. Ese bule era de un primo. Sí, mi primo, pero me lo mataron, cabrón. Un hijo de... que se llamaba el Pastrana. Pero bueno, mi jefe se lo tuvo que recetar. Pero el caso es este, morra. Te escapaste de ahí, ¿no? No te hallaban. Estaban buscando a los rusos. ¿Eh? Me da mucho que cotorrear, morrita. Pero va a tener que ser en otro momento. Sí. Con 30 hombres podemos hacerle el daño. Creo que me gustaría que 50 pasales una buena piñata. Pero pues fácil no va a ser, porque esta gente ve algún movimiento raro en los anillos de afuera y deben tener un operativo el berraco para sacar a ese man de ahí con todo suerte. ¿Y entonces qué, doña Llorona? ¿Entonces qué, no hacemos nada? ¿No hacemos nada, o qué? ¿Ya se arrugó, o qué, otra vez, o qué? No, yo no estoy diciendo eso, señor, para las que sea. Esto es de mi solucion, amigo. No problema, amigo. A toda hora, problema usted. ¿Qué? ¿Problema con usted? ¿Y usted también? Piense, amigo. ¿Para qué tiene mi hijo berraca a cabeza, ah? ¿Para echarse gel? ¿O para hacerle la colita de marrano, o qué? ¿Piensan a ver? No, ya la gente debe estar bajando, la gente nuestra debe estar bajando. Lo que pasa es que... ¿Cuál bajando, cuál gente? Pues la gente nuestra, señor, ya debe estar bajando. ¿Cuál es la gente? Es que los que su mención me pidió. Ellos ya deben estar bajando. Es que tocas con cuidado que usted debe tener por encima, por encima de la seguridad de la malparida, este mal. Enseño a la que no me sepa, hombre, tenemos que botarle corriente a esto, que tenemos que salir con algo bien berraco. La gente, la gente no se va a escapar. Esta vez no vayamos. ¿Y sabe qué? Abrámonos de aquí, ¿qué estamos? Estamos dando papá y ella. Bueno, señores, les agradezco que hayan venido aquí ayudarme a cerrar esta cuenta que tengo pendiente con Aurelio Casillas. Lo quiero muerto, eliminado, fumigado. Quiero carne de cementerio. Espero que ninguno tenga problemas estomacales con eso. ¿Estamos o no? Estamos, señor. Así me gusta. Descansen. Mientras yo les doy instrucciones más tarde. ¿OK? Ustedes vengan acá. La operación va a ser así de la siguiente manera. Oídos. Va a ser mañana al amanecer. Ojo. Esta va a ser en la carretera principal. Joven. Señor. Puede venir. ¿Qué querés, Eva? Tengo césar. ¿Me puedes regalar un vaso con agua? Por favor. Simón. Gracias. Gracias. Ay. Gracias. Por eso creas el agua. Sabes que yo no tengo nada que ver con ese muerto de hambre. libérame. Yo sabré compensarte. Está bien rica, Eva. Pero ahorita lo que mi patrón quiere es que se pague el alma, chico, a tu amiguito porque le mató a su familia. ¿Ves?